Oh dios Wie es gerade? Schnauze Boah, schau, schau, schau Na bitte Oh, scheiße Der gibt Gas Der gibt Gas Ja, ja Ok 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ...y el superstar, que es este aquí, y el Highlander. Ellos son los mismos, excepto... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Folk, algo está errado! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto cariño duro? ¡Cuánto cariño? ¡Aten telé optimistic! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.